Seguimos con Christian Nodal, pero ahora con la firma de contrato con nueva disquera en medio del escándalo. Se ha puesto bueno el chisme, ¿a poco no? Bien se dice que no hay mal que por bien no venga y Christian Nodal después de anunciar su ruptura amorosa con Belinda, ahora presume que dejó de lado a su disquera Universal Music para sumarse a la empresa Sony Music. Hay que recordar en este caso que al cantante le habrían marcado un veto en su empresa musical debido a un presunto contrato en el que no tenía permitido hacer otra clase de producciones fuera de su sello discográfico, lo que lo llevó a enfrentarse legalmente con Universal hace escasos meses. Después de este pleito legal, el cantautor de Regional Mexicano compartió con emoción su casa de disquera nueva, por lo que se esperan nuevas oportunidades. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hacer un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music, gracias por el interés y todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza, viene lo mejor, dijo Christian Nodal a los medios de comunicación en conferencia de prensa. ¿Qué opinan? Mi nombre es Araceli Salazar, esto es InchiSoul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!